No puede dar el golpe de gracia. Mi juramento sigue intacto. Alguien de menor altura habría cedido al odio. Si hubiese encontrado otra solución... No había otra, Abby. Es cosa del destino. Quizá, pero tu sacrificio por mí ha sido grande. No fue por ti. No creas que el respeto te granjeará, amigos. A valir de la inmundicia. Voy a matarte. A todos probaré la carne de Esir. Te concedo el golpe final, hijo de Loki. Pero disfrutaré eones de libertad hasta entonces. Ven, amigo. Las manos de Freya te sanarán. No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.